Hoy gracias a un esfuerzo conjunto entre la empresa Banti y la Secretaría de Planeación y Administración Distrital del doctor Alfonso Eljas, hoy podemos traer buenas noticias también a este sector y decirles que gracias a un análisis técnico, jurídico y en un trabajo, como lo digo, conjunto, podemos decir que hoy la gran mayoría de los habitantes de este asentamiento pueden tener el servicio de gas. Esa reunión la teníamos pendiente el año pasado con Planeación Municipal y con la empresa Banti, el problema detallado de nosotros es el gas natural, estamos detrás de eso y años atrás ha venido negándose en el servicio porque aparecemos en Planeación y en toda Arranca de Almeja como zona de alto riesgo. Hoy nos trae buenas noticias el arquitecto Jaime Peña que ya prácticamente el barrio son solo como 10 casas que quedan ahí en esa zona de alto riesgo. Gracias.